La entrega de nuevas patrullas para municipios de los límites del Estado es la primera parte de la creación de una fuerza única regional al interior de Jalisco, la cual podría entrar en funciones a finales de este año. El fiscal general, Luis Carlos Nájera, declaró que así como se están blindando los límites con Michoacán, también será lo propio con Guanajuato. Escuchemos. Estamos viendo, estamos valorando la necesidad de mover más personal a la frontera con Guanajuato, tal como lo predije yo, por desgracia, hoy los templarios, gracias a los blindajes que estamos teniendo, están brincando hacia Guanajuato. Tenemos que estar preparados para blindar esa zona y evitar que por ese lado ingresen la gente que está brincando en Michoacán hacia otros estados, que nos puedan afectar al Estado de Jalisco. Añadió que no se busca hacer una cacería de brujas con las personas que vengan de otros estados, pero que se seguirá reforzando el blindaje en los límites para evitar el posible ingreso de caballeros templarios a Jalisco. Señal informativa, Alicia Presa.